La Máquina Deportiva punto com Señores de La Máquina Deportiva y las 5 esquinas en esta unión especial que tenemos ambos programas Estamos ahora con Santiago Espinal en este enfrentamiento que tienen los Blue Jays de Toronto con los Yankees de Nueva York Santiago, desde la última vez que conversamos estuvimos hablando de como tú has ido poco a poco calando peldaño y yendo de más en más Sin embargo, llegas ahora que nos encontramos de nuevo y sigues por ese mismo rumbo Mira, tú sabes, para mí es una bendición solamente tener la oportunidad de poder jugar todos los días De poder estar saludable y de poder ayudar al equipo a ganar Y nada, eso es una bendición de Dios de poder estar aquí y seguir cumpliendo mis sueños ¿Qué has hecho desde ese tiempo en que viniste y conversamos hasta hoy? Mira, no he hecho casi nada, solamente lo único que he tratado de mantenerme consistentemente con mi trabajo Siempre haciendo lo mismo que debería hacer y siempre manteniéndome firme con mi trabajo Cuando te digo que vas de más en más, es porque, por ejemplo, te han bajado a la menor Cosa que muchas veces es común en cualquier jugador, más en un equipo que quizás tienen muchos jugadores de la misma posición, etcétera, etcétera Más sin embargo, cuando llegas, te adueñas de la posición Entonces, eso significa que ha habido gran progreso No, claro, tú sabes, siempre hay que mantenerse consistentes, siempre hay que poner Dios al frente Y para mí ha sido más que una bendición de poder estar aquí Yo sé que han sido altas y bajas, pero tú sabes, al final siempre he bendecido con la oportunidad Y nada, solamente lo que tengo que hacer es mi trabajo Querer ir a competir y hacer lo que tengo que hacer Este equipo de Toronto, aunque está en la misma división de los Yankees Quizás está un poco, no tan cercano, como diríamos Pero está en la pelea, porque recuerda que ahora con todas las oportunidades que hay de los llamados White Card Significa que tienen muchas oportunidades y además están en plena pelea en estos momentos No, tú sabes, para nosotros ahora mismo lo que tenemos que enfocarnos en cada juego Como hicimos ayer Y nada, hacer el mismo trabajo que hicimos ayer Yo sé que no todos los juegos vamos a hacer nueve carreras, diez carreras Pero tú sabes, mantenernos siempre consistentemente con nuestro trabajo Sé que han sido muchas altas y bajas esta temporada para nuestro equipo Pero tú sabes, lo único que podemos controlar es poder ir al play y competir con los otros equipos Qué bueno, y más que ustedes ya son un grupo que por lo menos se conocen ya muchos de ustedes Que tienen varios años juntos Eso significa que hay más oportunidades de hacer las cosas mejores Sí, sí, tú sabes, nosotros somos una familia O sea, nosotros nos mantenemos siempre comunicados Nos mantenemos siempre ayudándonos a uno con el otro Y dándonos, tú sabes, esos ejemplos que deberíamos tener Tú sabes, cada cual siempre tiene una palabra para decirle al otro Y para ayudarnos uno con el otro, tú sabes, que eso es una bendición Y para nosotros tener unos teammates así como los que tenemos Como lo que yo tengo también Como un ejemplo de Oka, como Vladimir, como George Spring Y tú sabes, muchos veteranos que hay aquí Al igual que Vladi, que es muy joven también Que, o sea, me dice cosas que yo no, que yo nunca Que debería aprender, tú sabes Y he aprendido de él, he aprendido de muchos jugadores aquí Y para, o sea, tener eso aquí en el equipo es una bendición Y muchos jugadores jóvenes con gran talento Como son Vicio y Vichete Y también tenemos el veterano ahí, Bransley O sea, que hay muchas, muchas maneras Sí, sí, hay muchas maneras de buscar ayuda Hay muchas maneras de buscar respuesta también, tú sabes Como Bradley, que vino de Boston De un equipo que ganó una World Series en 2018 Creo que fue, tú sabes Y poder tenerlo aquí, tú sabes He aprendido mucho de él ya De lo poco tiempo que él ha estado aquí, tú sabes Es una bendición tener un team así como él Bueno, pues te agradecemos infinitamente que nos diera estos minutos Bueno, ya ustedes ven que estamos En el lado de los Blue Jays Directamente, ahí ustedes ven lo que le llaman aquí El banner, el cover como se le llama Y te lo agradecemos infinitamente que nos haya dado estos minutos Porque los fanáticos siempre se interesan por sus jugadores Y en el caso tuyo, que eres un overjugador Y que va cada día subiendo y subiendo Pues es un placer conversar contigo Y saber que las cosas están yendo bien en ti Así que agradecemos infinitamente Gracias a ustedes, gracias a ustedes Y no, gracias a papá Dios también por la bendición Y la oportunidad que siempre me ha dado Y nada, seguir tirando para adelante Y terminar el año bien Bueno, muchas gracias Manténganse ustedes ahí con el programa Les reportó Julio César Pérez El Chino